Muy casual, también está otra noticia que nos dice lo siguiente, dice el gobierno aprueba un decretazo para poder llevarse fondos al extranjero como y cuando quiera, el nuevo oro de Moscú. Atenciendo, dice la noticia que conociendo los antecedentes de toda esta gente que nos gobierna son el mismo perro pero con distinto collar de los que saquearon España en el año 36. Ahora nos enteramos que la mafia que nos gobierna ha aprobado un decretazo para poder hacer exactamente lo mismo, como y cuando quiera. Y dice el decreto, el punto 1, dice en relación con el procedimiento previsto en la disposición adicional quinta de la ley 47 barra 2003 del 26 de noviembre general presupuestaria durante el periodo en el que se presente una situación excepcional que imposibilite el movimiento de fondos desde España a otros países en el que existan servicios del exterior, se podrá traspasar con movimientos de tesoría no presupuestarios los excedentes de fondos derivados de un determinado servicio del exterior de un departamento ministerial a los servicios del exterior de otro departamento ministerial u órganos públicos estatales que tengan una situación deficitaria de fondos a fin de que estos puedan efectuar el pago de las obligaciones que dentro de las consignaciones presupuestarias que se hayan asignado deban satisfacer. Y dice el punto 2, cuando se presenta la situación indicada en el apartado interior y al servicio del exterior que precise recibir los fondos pertenezcan a un departamento ministerial por parte de este ministerio se deberá realizar con carácter previo el traspaso de los fondos entre los servicios del exterior la oportuna reserva de saldo pendientes de compensar en el ministerio al que pertenece el servicio del exterior que deberán entregar los fondos así como la compensación posterior en los documentos contables OK o AgDOT para libramientos a su servicio del exterior correspondiente a dicha reserva de saldos de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 5 del Real Decreto 938 barra 2005 del 29 de julio por el que se dictan normas sobre el seguimiento y aplicación contable de los fondos disponibles en los servicios del exterior. ¿Por qué están preparando todo esto? Es la pregunta que se hace el diestro. ¿Qué situación excepcional tiene previsto que suceda? Tenga en cuenta que estos criminales no dan puntadas sin hilo y cuando el río suena, agua lleva. Javier, ¿qué quieres decir con todo esto? ¿Crees que este decreto es para sacar, que es un decreto que se ha sacado como todo, prácticamente esta gente no aprueba leyes, lo está haciendo todo por decreto de leyes, que pretende sacar dinero de España cuando quiera y como quiera para sus intereses como hicieron en su momento, pues con el oro de Moscú o con el famoso dinero que robaron de las cajas fuertes estos criminales? Pues mira, te voy a decir una cosa, tú lo has estado leyendo y a mí me ha dado la sensación de estar viendo la película esta de Una noche en la ópera de los hermanos Mars, cuando hablan de lo de la parte contratante de la primera parte. Y si te das cuenta, es un decretazo que lo único que tenemos claro es que pueden sacar, pueden disponer de fondos ni siquiera presupuestados por situaciones excepcionales que no se concretan hacia lugares excepcionales que tampoco se concretan y por situaciones excepcionales que sería una especie de compensación de saldos o unos pagos determinados que tampoco se concretarían. Es decir, es una ley que lo único que está concretando es que el gobierno, en un momento dado, pueda disponer de unos fondos no presupuestados y sacarlos del país. Entonces, ¿qué considera el gobierno en situación excepcional? Pues no se sabe. No sé, una guerra, una pandemia, no sé, que a Sánchez se le rompa una uña, es que no se sabe muy bien. Porque, al final, si te das cuenta, es una ley que deja abiertas las posibilidades a todo, pero sin investigar nada y sin concretar nada. Lo único que sabemos es que con esa ley puede sacar fondos económicos al extranjero. Punto. Porque, si te das cuenta, no hay nada concreto. Una justificación, la justificación es como muy surrealista, no se da ninguna concreción determinada. Y lo único que tenemos claro es que, para una situación excepcional X, puede ser cualquiera, ellos pueden disponer de fondos. Lo cual, conociendo como conocemos al PSOE histórico, y a Sánchez en particular, pues la cosa es bastante preocupante, la verdad. Bueno, Javier, lo que estás diciendo, básicamente, es que al PSOE, al gobierno del PSOE, se le está dando la posibilidad de disponer de fondos sin ningún tipo de control. Y claro, ya sabemos lo que pasó con el oro de Moscú, pero también sabemos lo que pasó con los seres, que cuando hicieron una administración paralela, directamente saquearon las arcas de Andalucía. O sea, que no es que sea una conclusión tuya, sino que esto es una realidad. Si es blanco y está en botella, es leche, ¿no? Claro. Y es que, además, no es que lo diga yo, Jesús, es que lo dice el boy. Tú has leído los dos puntos esos que has leído, y comprenderás conmigo que ahí no hay concreción ninguna. Ahí lo que hay es libertad absoluta para que ellos puedan hacer y deshacer, en un momento en el que se produzca una situación excepcional que tampoco se concreta, para disponer de esos fondos y hacer lo que les dé la gana. Esto quiere decir, ¿mañana podría salir el presidente del gobierno o cualquier responsable socialista a dar una explicación concreta sobre este punto? Pues podría hacerlo, podría decir, no, mira, nos referimos a en caso de guerra o en caso de tal o en caso de cual. Vale, podría hacerlo, pero la pregunta es, ¿y por qué no lo hacen en el propio BOE? ¿Por qué no se concretan esas situaciones excepcionales por las que ellos podrían desviar fondos al extranjero? ¿Por qué hacerlo con un decreto ley así? Porque los decretos ley normalmente suelen ser para cosas urgentes, cosas necesarias, cosas que corran prisa y que no puedan perder el tiempo que puede perder cualquier ley para aprobarse. De repente, un decreto ley para eso. Y estamos hablando del gobierno que saca una ley también para disponer de la propiedad privada de los españoles y de las vías de los españoles aquella ley de seguridad nacional también para situaciones excepcionales sin concretar y ver todas estas dos leyes juntas, pues la verdad es que nos resulta sospechoso por dos motivos. Primero, lo de la disposición de los fondos para lo que ellos quieran y segundo, ¿qué clase de situación excepcional es la que espera el gobierno o puede prever el gobierno o teme el gobierno que pueda pasar en un futuro? Pues no se sabe, pero ahí podría justificarse con cualquier cosa excepcional que pudiera pasar un desvío de fondos que ellos no tendrían que dar explicación ninguna sobre dónde han ido a parar y cuánto han sido. ¡Gracias!